Es el primer país que logra la configuración de una ley específica para esta materia, porque el tema amerita un tratamiento específico, especializado y una ley fundamental que regule estas conductas delictivas. Como aquí ya se ha hecho, es el esfuerzo que los familiares de desaparecidos han realizado, no nada más para su localización, sino para ponerlo en la agenda pública, hacer visible el problema y que todos aquí en este Congreso nos hagamos cargo del dolor que este fenómeno produce para regularlo como se está haciendo. Ramón Bañales, PRI, a favor. Ricardo Ramírez Nieto, PRI, a favor. Liliana Madrigal, a favor. Alejandro Domínguez, PRI, a favor. Gloria Hernández Madrid, PRI, a favor. Gloria Imelda Félix, PRI, a favor. Marta Sofía Tamayo Morales, Partido Revolucionario Institucional, a favor. Álvaro Ibarra, PRI, a favor. Armando Luna Canales, del PRI, a favor. Benjamín Medrano Quesada, PRI, a favor. Sara Lapírez Ruiz Chávez, PRI, a favor. Alma Lilia Luna Mundía, PRI, a favor. María Isabel Maya, del PRI, a favor. Alberto Filba Ramos, PRI, a favor. Alberto Filba Ramos, PRI, a favor. Luis Iglesias, no. Quiero comentarles que el día de hoy, de manera conjunta, la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, ambas encabezadas por el PRI, aprobamos una muy importante ley. Se trata de la ley en materia de desaparición de personas. Esta ley busca no solo castigar a los responsables de este terrible delito, sino que busca también que existe un mecanismo permanente de búsqueda para que todas las personas que estén en este momento desaparecidas tengan una búsqueda correcta. Estamos también contentos porque se hizo de la mano con la sociedad. Trabajamos con organizaciones de personas desaparecidas, con sus familiares, con todos los colectivos que tienen experiencia en la materia. Este proyecto que se aprueba el día de hoy, de manera unánime también hay que destacar, es un proyecto muy importante porque viene a dejar atrás una de las prácticas más aberrantes que puede existir y uno de los delitos más terribles que puede hacer víctima una persona. El día de hoy estamos contentos porque tenemos un futuro más prometedor, un futuro sin desaparición de personas y un futuro donde aquellos que han sido víctimas encuentren justicia, reparación del daño y derecho a la verdad. Muchas gracias. Gracias.